Hola buenas, ¿cómo te llamas? Teresa. Teresa, ¿cómo te sientes? Adrenalinita, pero solo saltando. Pensaba nada más que solo saltar, ahora no arrepentirme. Eso, vamos con todo nomás, Teresa. Teresa, ¿cómo te fue? Super, excelente. Una experiencia excepcional, la verdad. Eso. Sí, la recomiendo 100%. Buenas. De todas maneras. Eso, muchas gracias por venir a Mundaino.